Muchas gracias, un plato por venir a Viña al estar con su choco, te damos una carga de un día. Bueno, es realmente grado para mí responder a la invitación que se me hizo por la Universidad Adolfo y Ángel para conversar, no hacer una conferencia, sino que conversar de la manera más dialogal posible sobre un tema que siempre se pone en primer plano cuando sucede alguna situación compleja como esta que está en conocimiento de todas y todos ustedes, el tema de la llamada secta de Olligual, el tema terrible, impactante del sacrificio ritual de un niño y todo aquello que ha estado apareciendo en la primera, en el primer plano de las noticias. El tema de las minorías sociales es un temazo que me ha preocupado desde muchos, muchos años. Entre ellos la cuestión de las sectas religiosas, el peso social del hecho religioso y cómo se produce en ciertas circunstancias la generación de entidades que tienen aquello que los sociólogos llamamos tipologías sectarias y cómo al interior de esos grupos hay conductas que en muchos casos impactan. En la memoria colectiva, ustedes todavía no nacían, pero han recibido información de ella, la secta o iglesia del pueblo de Jim Jones, allá en Guyana, en el norte de América Latina, que en la década de 1970 tomaron la determinación de trascender, invitados por su líder y fueron 911 personas las que tomaron la determinación de suicidio. ¿Qué capacidad conviccional tiene un líder de anular absolutamente la voluntad reactiva de quienes milita en el grupo específico y que están siguiendo a este líder? ¿Qué sucede con ellos? Y este tipo de prácticas, con las diferencias que se dan en las diversas animaciones de tipología sectaria destructiva, este tipo de prácticas es común. El primer manejo que hacen los liderazgos en estas entidades es el tema de la sexualidad. La sexualidad siempre es una sexualidad de tipo perverso, una sexualidad pervertida. Luego, los castigos y los premios que se dan al interior del grupo y que tienen que ver con la mayor o menor fidelidad respecto a aquellas exigencias que el líder está haciendo como comportamientos propios, recomendados, exigidos a cada una y cada uno de los militantes. Y siempre la pregunta que se plantea es ¿qué pasa en la cabeza de las personas que no tienen capacidad reactiva frente a un hecho que naturalmente está vulnerando su propia dignidad? Y cuando nos encontramos con hechos como estos, bueno, la situación nos complica. Frente al tema de los suicidios colectivos, acá en el año 1982, en las playas de Coronel, tres muchachos fanáticos religiosos pertenecientes a una secta que se autodenominaba Medara, se suicidaron por fuego, se prendieron fuego. Entonces cuando poseen, cuando actúan, las sectas religiosas, cualquiera sea ella, incluida esta que yo les estoy recordando a título de ejemplo, lo que pasó con el homicidio ritual del padre Faustino Casiero, siempre funcionan con códigos, códigos internos, lenguajes internos. La estética tiene que ser una. Naturalmente las sectas satanizan el entorno, porque la única verdad, la única salvación está en ellas. Entonces todos los demás no tienen acceso a esa verdad y a esa salvación. En el caso de Antares de la Luz, eso tenía que el 21 de diciembre del año pasado, aquello que se conoció como el fin del mundo maya, se iba a producir la hecatombe, la destrucción. Y después intentó decir que el sacrificio ritual de esta guagua de dos días, que se produjo el 23 de noviembre, fue algo de lo que impidió que el fin del mundo se hiciera efectivo. En los Estados Unidos, años 1970, ustedes han escuchado hablar de Charles Manson, líder de una secta satánica allá, que le ordenó a sus seguidores secuestrar a siete u ocho personas, entre ellas a la joven actriz Sharon Tate, que estaba embarazada de ocho meses. Sharon Tate era la esposa, la cónyuge, diríamos los abogados, de el director de cine Roman Polanski. Roman Polanski era muy amigo de Anton Sandor Lavey, el creador de la iglesia de Satanás y de la Biblia satánica en Estados Unidos. Anton Sandor Lavey decía en esos años, porque Roman Polanski estaba filmando la película El bebé de Rosemary, que es una de las formas de manifestación del diablo, y le ofreció el rol de Satanás a Anton Sandor Lavey. Y Anton Sandor Lavey decía que la mejor publicidad para sus cobertas demoníacas era la acción del director de cine Polanski ofreciéndole ese rol. Charles Manson llegó a conocer a Sharon Tate por su relación con la iglesia de Satanás. A Charles Manson y a sus seguidores los condenaron a prisión de Polvira. Los alegatos en defensa de Charles Manson fueron los mismos alegatos de acá, por Rodrigo Ollas y por la señora Borsese. Pero allá en Estados Unidos los tribunales dijeron puede tener problemas de orden mental, pero sabe exactamente lo que organizó, sabe exactamente las conductas que le exigió, y sabe exactamente el resultado esperado de esas conductas. El homicidio de Riclan de siete u ocho personas. Y a Charles Manson le preguntaron un día cómo operaba esto de llevar la convicción más absoluta a las personas de que él tenía la verdad y a la convicción de que debían cumplir sin discusión cualquier comportamiento que él les exigiera. Y escuchen lo que dice Charles Manson. A ningún psiquiatra le he podido leer una descripción tan clara de este tema del lavado de cerebros, de la violación psíquica, del fanatismo extremo. Este líder de la adoración a Satán afirmaba lo siguiente. Yo puedo convencer a no importa quién, de no importa qué, si yo le repito continuamente las ideas y el sujeto no tiene ninguna otra fuente de información. La oferta que se hace para capturar fiebre del sector social que les interesa es una oferta encantadora. Un aviso, venga a escuchar a una persona inspirada, que les va a hablar de la sanidad espiritual. Si usted está agobiado, venga acá, libérese de ese tema. Llega mucha gente a la conferencia, o no mucha. Hay algunos que escuchan la propuesta del líder que todavía no reclama que él es enviado por la debilidad. Algunos no hacen caso, no les gusta aquello que le están exponiendo. Se van, pero hay otros que se quedan. Y respecto a aquellos que se quedan, se sigue aplicando la lógica pedagógica de captura. Y en tres o cuatro días, las personas son invitadas a reuniones especiales el fin de semana. Se los separa del entorno y ahí opera esta especie de encantamiento, que es el primer camino para condicionar la voluntad y después llevar a los fieles a un fanatismo que puede conducir a conductas como estas que nosotros estamos describiendo. Bien, agradecemos a Humberto con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!